Fuimos a Walmart y pues el Walmart de aquí no es igual que el de Florida, cerca de mi casa. O sea, pues mi mamá y mi papá entramos a Walmart, pues yo le explico, mira mami, yo siempre me voy en la parte derecha del carrito, que en mi internet hay un video que yo explico por qué. O sea, pues le explico, yo uso el palito mami, pero si yo veo que no puedo pasar por ahí o hay algo, pues yo me meto dentro del carrito, porque si el carrito pasa, yo paso. Pues mi papá tiene el carrito, yo le explico lo mismo a mi papá, mi mamá sigue por la góndola. O sea, tú quieres estar con una mano en el hombro y una mano agarrando la baranda del carrito de compra. No, en ese momento yo voy, uno con la izquierda agarrando la parte derecha del carrito y con la derecha el palito. Entonces yo uso de ranch la goma del carrito, perdón, que es el micrófono, a lo que me encuentro en la izquierda. Entonces mi papá, yo veo que nos quedamos ahí, pero yo estoy así con el carrito aguantado. Y me quedé ahí, y pasan como tres minutos y yo, ya no han tirado nada en el cajito. Pero yo no estoy pensando y yo, no es normal, pero pasan como cinco minutos y yo digo, ¡Tú estás parado ahí! ¡Me cago en la madre! ¡Esta gente me dejó! Y yo, ma, y no se escucha nada, chente. Y yo, en Walmart, yo así, ma, papi, me tuve que tirar el como uno en el chiquito, ¡Mami! Mami por allá y papi, y mami, ¡Papa, lo viajaste! Y papi le dice, pero es que él quería guiar. Y yo, papi, es que no veo. O sea, son cosas que después nos me llamaron de la risa. Y mami me pide disculpas, lo mismo me dejó solo en casa de mi abuela. Y ella, vente, vamos a bajarle. Y me bajé y me quedé en el cajito así esperando porque mami se fue. Y yo, mami, ¡Ay, perdió! Y yo, mami, ¡Ay, perdió!